Buenas gentucilla, voy a echar aquí una partita de LOL Es un poco de prueba, porque estoy grabando con... Estoy grabando con el de X-Story porque el FRAP se me ha jodido y... Bueno el FRAP es una mirada así Y... Y el Shadowplay no funciona En fin... Me las piro Uno A probar no esta mal... El LOL Tengo miedo Cucu Venga tia me pilla Uy me tengo que cambiar Eso ahí Encima han hecho una actualización ahora hace poco y... Algunos personajes que no se Me han jodido un poquillo No 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 no... ¿Dónde vais axoso o no? No me Pues oh, no me pienso en lanza Me lanzo tarde Dios Estoy dormido Entre que Estoy a examenes Esas cosas Mi cabeza no va para más ¿Lol? Se lo tenía Mierda Adiós ¿Cualquiera se mete ahí? Y estoy listo Y me tiro contra el tanque Claro No, pues no lleva tanque el Nasus No sé ni con coño estoy jugando Madre mía Aunque me he tenido que meter la vida Pero bueno Un Swain, coño No me he dado cuenta Venga 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 No sé qué hacerme primero Creo que allí no lo han tocado en la actualización Pero bueno Eso espero Aunque sé que lo han tocado De los que utilice No utilizo Que diga Es a 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 Lul Mierda Coño que no me da el punto La ulti Ya verás como Quiere cortar Cojones tíos me había dado Me han dado Vamos Nada no llego a mi ni de coña La gracia de ataque Y luego hago esto Mierda no he pillado a potis Me he pillado una por si acaso Como teniendo la W Joder a gusto grabar con El de K-Story Me lo han hecho Venga 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 Nah estoy muerto Y he hecho pruebas así Grabadas Porque cuando tengo Plasticado ahí un vídeo Hablando de un juego Eh de que se me escucha ahora mucho El puto sonido de la calle Yo no sé si os habéis escuchado La alarma de un coche ahora Adiós Adiós No 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 Ah mierda No me llega Ahí estamos La Kali tío Qué asco da Pero vete en uno Corre Obtengo esa poti ahí Que la podría vender perfectamente Ninguno Ninguno va a tanque Qué raro Yo es que me lanzo ahí Ahora venga Joder Adiós Me voy a echarme ya la poti tío ¿A dónde vas? No ¿A dónde voy yo también? Que soy gilipollas Meditar Pero ¿A dónde vas? Adiós Thank you Y me la llevo yo No, pues estamos jugando bien Aunque vamos Llegamos un 15-16 Tampoco es que haya Una diferencia de la Venga Oh, qué buena Estamos jugando de puta madre En serio Y yo llevando sin Sin jugar Sí, sí Espera Que me pillas Mío Dios, que por más grande Por favor Mío, qué bonito Venga Lánzate Madre Y no me la ca... Bien, se agarran uno Bien, 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 bien Voy a pegarme esto Qué mierda Todos muertos Si es que no tengo que cargar A esa tía A la Nami Tío, estoy comiendo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Es que mirada hija de... Porque te estoy roto curando Ah, también, pues acaso estoy escuchando de fondo Que se nos iba a decirlo Ah, Dios Vamos, vamos, que more bien Tengo puesta música Espero que no me digan nada de copyright. Puff, el Nuno como esta. Comentaría como son videos de YouTube de esto de música y... Un mogollón. Me tengo que dar... NUUUUU. Venga tío, me pillan. Yo le voy a dar el Nasrl también por culo. Aunque en teorias que es más tanque, pues ese. Hija de puta. Possobock. Y no muere, tío. Y no muere. La puta Nami. No es que todo bien, ¿no? Ah. Puta Nami, tío, que va. No ha muerto ni una vez. Es muy cabrón. Me voy a esperar para el siguiente para comprarme eso. Ay. Voy a caer. Ay, 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 ay. No, Nami. Muere. Hija de puta. Da igual. Por lo menos me voy a cargar a la Nami. Y... Voy a poner... Esto. Corre, corre. 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 Pero Nunu. ¿Dónde vas? No, ha muerto. Venga, tío. Se han cambiado la mira. La espada de Doran tiene aquí. Un 3% de... De esto. Y esto quedaba, no sé. La verdad. Ay. Que cambia un montón de objetos. Y algunos han subido el precio. Como las grebas, que ahora antes valía 900. Ahora vale 1000. No sé. Algunas cosas las han cagado. No sé a quién estoy dando. Ni nada de eso. Ah. Bueno, me he cargado a Cali. Venga, 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 venga. Vamos. Tío, ¿cuánto aguanta el Swine? Bien. Vale. ¿Y qué me hago ahora? Vale. Al final, al final han subido el precio. Al final han subido el ataque y la probabilidad de crítico. No sé si hacerme esto. Sí. Hacerme ahora después eso. Qué buena esa Fizz. Oh, vamos, 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 vamos. Oh, qué buena. Madre mía, tío. Qué puro más grande. ¿Dónde ibas, Fizz? No, por culo. Minions. Ah, no me da tiempo a utilizar destello. Mierda. Oh, no. No me es Courtoical. No me pongo los paraí. Mierda. Bah, me puede haber pillado una resistencia mágica. Tío, muere. En serio, no muere. Yo voy a por la Nami. Me ha molculado a todo el mundo. Bueno, me he cargado al Nasus y a la Nami. ¿Por qué? ¿Qué habla? Que dice Pikachu, ¿eh? Gente loca. Venga. No, no voy a venderlo. Me voy a haber también pillado. Madre mía, que gente más loca. Venga. Tío, que no llego. Uy, que rico el Swine. Adiós. Qué asco da, tío. Qué asco da la puta Kali. Hijo de puta. No, por culo. Adiós, Fizz. Ay. Ay. Ah, mierda Si me iba a escapar Si me iba a escapar ¿Qué está poniendo este? Madre mía, tío No me llega el espadón Oh, sí Nah, que va No me llega el espadón También espero que no esté escuchando las respiraciones No sé qué pasa Venga Oh, qué bueno Ah, vamos, Lulu Lool Puto Nunu Ay Y aún así me han jugado 46, 48 Uy, 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 uy Uy, 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 uy Eeeh, eeh, eeeh, ee Déjame, bien, 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 bien Suscribete Después... ¿Soy el fantasman? Hola, ¿qué tal? Me llamo Master G y estoy OP No sé, es que a mi me gustaría tener más ruido de vida Mira, esta es otra nueva que han puesto Pues no sé Voy a probar este A ver qué tal Vamos, vamos, vamos Nunu Vamos Nunu Que pesada Kali, tío Entra tú ¿Qué hace la Poppy, tío? ¿No? Ay, Dios Pues... No me extrañaría que perdiéramos por estas fronterizas Puta Kali, tío Venga, 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 venga Lul Adiós Ah, tío Es que la Lol, nos han pillado la vida Ay Poppy, ¿qué coño haces? Poppy Ahora sí Qué asco la Buah, ella sí Venga tú, lo que quita Madre mía, tú Puta Cali, qué asco da el personaje ese Mira que tengo resistencia mágica Pero aún así No, vamos a perder Qué asco, tío Nanami Genial, me han cortado la Q, tío Bueno, me han cortado que no me han dado tiempo a lanzarlo Si sé que estás ahí, tío Es que qué hostia me ha metido, a ver 595, 400, madre Incluso puedo hacerme ahora mismo este carmesí en serio Ay, madre mía Es que no muere la Cali, tío Voy a hacerme a este Nada Es imposible Es imposible Y la Cali muere porque Ay, madre mía Pues nada, chiquillos Espero os haya gustado Este vídeo del LOL Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós